Los mejores autos de nuestra subasta están en nuestro Top 10. Amigos, bienvenidos a esta transmisión especial del Top 10, donde me encuentro con mi compañero Irving. Vamos a ver las mejores 10 unidades que se van a estar subastando este próximo viernes 11 de mayo. Ya estamos listos para este 11 de mayo, 10 unidades chulísimas hermano. Bueno, vamos a empezar con el número 10, que estamos hablando de un Nissan Sentra Advance modelo 2017. Cuéntanos amigo, el precio comercial en cuánto está? 260 mil, un poco elevado, pero en subasta lo mejor es que el precio de salida está en 104 mil pesos. Excelente. Aquí vamos a salir rayados. Rayados y con auto. Entonces vamos a describir con Luis, nos está esperando del otro lado, vamos a describir este Nissan Advance modelo 2017. No lo vendas, subástalo. Muchas gracias compañeros, efectivamente estamos con nuestro lote número 10, nuestro Top 10 lote número 10, que es realmente el lote número 75 de esta subasta. En nuestro Top 10 es el número 10, vale precio comercial este vehículo en el mercado, 260 mil pesos y en subasta arranca en un precio de 104 mil pesos. ¿Por qué es para nosotros un Top 10? Bueno, muy sencillo. Trae solamente 25 mil kilómetros, 25 mil kilómetros. Trae su duplicado de llaves, es el equipado, trae rines de aluminio. Trae transmisión automática completamente eléctrico, estéreo FM CD, trae controles de audio al volante, bolsas de aire. Todo está en impecables condiciones. Recuerden, precio de mercado, precio comercial anda en 260, precio de salida aquí con nosotros 104 mil pesos. 104 mil pesos y lo más importante, lo que hace que valga mucho la pena este tipo de vehículos. El origen, la procedencia, no son vehículos robados, no son vehículos con un antecedente de robo, no son vehículos que vengan de un lote de autos o de una aseguradora. Este vehículo directamente nos lo trajo Planta Nissan, es un vehículo que se está subastando este próximo 11 de mayo en nuestras instalaciones de Avenida Central número 209, Colonia Nueva Industrial Vallejo. Espaldas de lo que es el fraccionamiento Torres Lindavista, motor en excelentes condiciones, duplicado de llaves, facturado tu nombre, iba desglosado, 104 mil pesos precio de salida. 104 mil pesos precio de salida, algo que está muy interesante, es por eso que es nuestro Top Ten, factura tu nombre, no es de lote de autos, no es de aseguradora, no tiene recuperación de robo. El carro está impecable, vámonos si quieren con el siguiente, suerte. Gracias Luis y bueno, vámonos al puesto número 9, estamos hablando de un Renault Logan Sense modelo 2018 con tan solo amigo 763 kilómetros. Uff, así acabadito de salir. Así es, salido del horno para que ustedes vengan y lo restrenen este viernes 11 de mayo. ¿Cuál es el precio comercial de este? Amigo, el precio comercial está en 195 mil pesos promedio en el mercado. Pero nosotros lo estamos poniendo con un precio de salida de 105 mil. Ahí está amigo, pues hay que aprovechar y vamos a describir este vehículo con Luis, ya lo estás esperando. Muchas gracias, nuevamente. En nuestro ranqueo el número 9, casualmente es el lote número 9. Es un vehículo Renault, la versión es la Logan Sense modelo 2018. ¿Escucharon bien? 763 kilómetros. Comercialmente en el mercado anda 195, 193. Aquí trae un precio de salida de 105 mil pesos. Y no te arriesgas, el vehículo no trae factura de aseguradora, el vehículo no trae una factura de una procedencia dudosa, no. Vehículo que viene directamente de planta y como podrán ver el carro está impecable. Está nuevecito, 700 kilómetros, nada más. 700 kilómetros, trae volante de pociones, multifunciones también de control en el volante, dirección hidráulica, seguros eléctricos, cristales eléctricos. También aire acondicionado, desempañador trasero y obviamente el vehículo huele a nuevo. No se arriesguen, se va a subastar en Avenida Central número 209, Colonia Nueva Industrial Vallejo. Estamos espaldas de lo que es el fraccionamiento Torres Lindavista. Muy seguro, factura tu nombre con IVA desglosado. El carro está impecable, nuevecito. Esa es la razón por la cual, vehículo top 10, 105 mil pesos de salida, no pagues los 190, 195, ven y llévatelo. Vamos con ustedes allá en el estudio para nuestro siguiente lote. A una camioneta que es de la misma marca, estamos hablando de un Renault Luster Zen modelo 2018. Igual, salido del horno. Este tiene 7,376 kilómetros. Wow, también es bastante bajo. En excelentes condiciones, vamos ahorita a describirlo, pero aplícate el precio comercial. El precio comercial está en 235 mil pesos. Y vaya, el precio de inicio en esta subasta va a ser de 148 mil pesos, nada más. Nada más, para que se vayan viendo un vistazo. Hay muchas posibilidades en una subasta. Vamos a describirlo con Luis y regresamos. Ya estamos aquí dentro de este precioso camioneta Duster. Si gustan irlo viendo, yo mientras se los describo, es una Renault Duster, la versión es la Zen. También es modelo 2018, cuenta con solamente 7,376 kilómetros. En el mercado vale 235, 238, 240. Aquí, precio de salida, 148 mil pesos. 148 mil pesos, nuestro lote 113 de la próxima subasta del día 11 de mayo del 2018. Donde vamos a tener como esta, más de 200 versiones diferentes para que ustedes puedan revisar vehículos de todos tipos, de todas marcas, de todos los niveles de equipamiento. Pero lo único que tienen en todo, que coinciden, que tienen las mismas características, es que no traen reportes de robo, no son facturas de lotes de autos, no son facturas de aseguradora. Son vehículos que empresas, en este caso Renault, disponen de comercializarlo y que mejoren un proceso transparente y seguro como es con nosotros. Recuerden, nuestra dirección es, nuestra dirección es Avenida Central, número 209, Colonia Nueva Industrial Vallejo. Estamos exactamente a espaldas de lo que es el fraccionamiento Toros Lindavista. Y bueno, que les comento, faros de penetración, casilla por equipaje, volante de pociones, dirección hidráulica, cristales y seguros eléctricos, aire acondicionado, 7 mil kilómetros, se factura tu nombre, IVA desglosado. No pagues el valor de 235, 238, precio de salida, 148 mil pesos. Aprovecha el IVA, si eres persona moral, también aquí te hacemos de deducción del IVA, te lo desglosamos y tienes todos los beneficios, cero problemas. Adelante con ustedes para ir a nuestro número 7 de nuestro Top 10. Regresamos, mi estimado Alex. Oye, y yo tengo una duda, por ahí escuché de un programa que se llama No lo Vendas o Bástalo. Así es, amigo. Para que aquellas personas que nos están viendo interesadas en vender su vehículo, que no se arriesguen a través de portales, que no se arriesguen vendiendo su vehículo en la calle, para ver si les dan el dinero en efectivo o demás cosas, ¿no? No se arriesguen a venderlo a través de portales, sino que se vengan acá con nosotros, en nuestra casa de subastas, la mejor casa de subastas en México, 100% seguro, confiable, transparente. Hasta aseguraremos la venta de su vehículo en menos de 15 días. Para mayores informes, al 55, 44, 24, 20, 20. Muy bien, mi hermano. Y para esto ya tenemos nuestro número 7, hermano. Así es, estamos hablando de un Mercedes-Benz A200 Stahl, modelo 2018. El color rojo me encanta, ahorita lo vamos a detallar con Luis, pero el precio comercial está en 480 mil pesos. Espera, espera, nosotros con el precio de salida de 234 mil pesos. Ahí está, vamos a detallar este auto de súper lujo y ya estamos con Luis. Venga. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Un preciosísimo Mercedes-Benz versión A, modelo 2018. En nuestro top 10, este ocupa el número 7. Este ocupa el número 7. De igual manera, como se los hemos dicho, se factura tu nombre. Si eres persona física, con actividad empresarial o persona moral, se te desglose el IVA. Tienes todos los beneficios. Factura tu nombre de agencia. El carro está nuevecito. Es la versión A200 Stahl, modelo 2018. No pagues 480, 490, precio de salida 234 mil pesos. Y el equipamiento, bueno, pues, ¿qué te digo? Exteriores, rines de aluminio, interiores, ¿qué te digo? Vestiduras en piel, bueno, trae la combinación ante piel, dirección electroasistida, sistema de control para funciones, computadora de viaje, computadora de viaje con sistema de navegación, volante multifunciones y composiciones, centro multimedia con batalla touch screen, control de tracción, espejo retrovisor electrocómico, electrocrómico, bolsas de aire frontales lateral, tipo de cortina. El carro está impecable. No te arriesgues, no busques, no estés viendo por ahí 234 mil pesos, el precio de salida, cuando realmente en el mercado está 500 mil pesos, te dejan pedir por este tipo de vehículos. Podemos ver que sus manuales, inclusive, siguen como vienen de planta. Todo, todo, todo el carro está nuevecito, nuevecito, si lo gustan ver de aquí adentro. Y recuerdan, haciendo la misma sincronía de lo que dicen mis compañeros, si tienes una empresa y tienes un gran volumen de unidades, tienes una flotilla vehicular o eres una persona particular, eres único dueño y necesitas vender tu vehículo, no te arriesgues, no lo anuncies, no te expongas a desconocidos, no aceptes el precio de un lote de autos o de una agencia que te lo castigan. Ven aquí, tráelo con nosotros y no lo vendas, subástalo con nosotros, pregunta con nosotros aquí en nuestras oficinas, el teléfono de aquí de la Ciudad de México, 44 24 20 00. Pregunten y hablen por estos nuevos programas, ustedes pueden venir y hacer que nosotros hagamos todo por ustedes para que lo subasten y no lo vendan y obtengan los beneficios de los valores de venta. Este vehículo es nuestro número 7, precio de salida 234 mil pesos y vamos con los que se empiezan a poner interesantes. Adelante con ustedes compañeros. Y vamos de un vehículo de lujo a otro vehículo más de lujo, estamos hablando de un BMW 528 IA, esta es la versión deluxe, es luxury line modelo 2017 con tan solo amigo 22 mil kilómetros. Wow, increíble, este tiene un precio comercial de 550 mil. Pero en subasta te ofrecemos un precio de salida de 422 mil pesos amigo. La verdad es que es una muy buena oportunidad, como les mencionamos es la versión deluxe, es la luxury line y bueno ya estamos aquí preparados con Luis para que nos detalle este gran vehículo. Venga Luis. Alto ejecutivo, alta persona de negocios, ven y cómprate tu limusina que esto es lo más cercano que yo te puedo describir. Vehículo que está precioso, muy bajo kilometraje en nuestro top 10, es nuestro número 6. En nuestra próxima subasta es el lote 63, lo puedes buscar en el listado como lote 63. Comercialmente 550, 560 mil pesos. No los pagues, precio de salida 422 mil pesos con nosotros. Es la versión más equipada. ¿Qué trae afuera? Bueno, en el exterior trae sus luces de xenón, los faros de penetración, los espejos laterales con luces direccionales, rines de aluminio, frenos ABS y trae su desempañador trasero. Si lo pueden ver, la versión luxury, la más equipada. De adentro, vestiduras de piel, injertos en madera, bolsas diarias frontales, laterales y las laterales tipo cortina, dirección electro asistida, computadora de viaje, volante multifunciones y posiciones. Con su aire acondicionado, con control independiente tanto del acompañante como del conductor. Espejo retrovisor electrocrómico, quemacocos. Bueno, ¿qué les digo? Está para quedarse a vivir adentro de este vehículo. Muy amplio, muy elegante, en excelentes condiciones. No paguen 550, no paguen 570, no paguen eso. 442 mil pesos lo que vale este vehículo. Precio de salida, facturado a tu nombre, iba desglosado, no tiene antecedentes de reportes de robos, no es de una compañía de seguros, no fue reparado por un golpe en pérdida total. El vehículo está en excelentes condiciones y está para que vengan, lo disfruten y lo revisen. Y si les gusta, se lo lleven. Recuerden que también el día de la subasta, si pagan su vehículo en ese mismo momento, se lo pueden llevar. No lo vendan, subástenlo con nosotros. Excelente BMW, una verdadera limusina para andar en la Ciudad de México y estar dejando claro de quién va arriba, de quién se trata. Adelante compañeros, vámonos con nuestro próximo vehículo que es el lote número 5. Muchas gracias Luis. Y bueno, para los que nos preguntan si todavía pueden llegar a esta subasta, claro que sí. Por supuesto, este 11 de mayo vamos a estar subantando más de 150 vehículos. ¿Y cómo le pueden hacer, mi hermano? Así es amigo, más de 150 vehículos dentro de las cuales, las que estamos mencionando aquí, tenemos más de 20 unidades tipo grúa que están en muy buenas condiciones. Y para poder participar es necesario inscribirse a nuestra página www.tonsubastas.com.mx y pagar su base. Pero eso no es todo, la base está en promoción. De 300 pesos. Y bueno amigo, pasamos de un vehículo de lujo a un vehículo de Sport, de pisar el acelerador, de sacarlo a carretera y disfrutar de un buen viaje. Estamos hablando de un Mercedes-Benz E400, la versión Sport, modelo 2014 con tan solo 43 mil kilómetros, amigo. Así es, y un precio comercial de 500 mil pesos. Pero en subasta va a estar en precio de salida de 234 mil pesos. Pero bueno, esta unidad cuenta con dos llaves de encendido y todos los servicios hechos en agencia, hay que destacarlo. Pues vamos. Pero bueno, vamos a detallarlo con Luis, ya está preparado y... Vamos con Luis. Venga. Gracias compañeros, pues ¿qué les puedo decir? De un vehículo de super lujo, de super posicionamiento a otro exactamente igual, marcas diferentes. El anterior era un BMW, este es un Mercedes-Benz. Mercedes-Benz modelo E400, la versión Sport, versión Sport por rines, los estribos son más largos. Realmente trae una combinación que a mí en lo personal me gusta mucho, es el gris Oxford con los interiores en color piel, tabaco. Realmente las condiciones del vehículo están excelentes. No pagues lo que comúnmente en el mercado este vehículo cuesta. 500 mil pesos. Tenemos un precio de salida de 234 mil pesos. Cero problemas, se factura tu nombre. Si tienes la opción, puedes desglosar y aprovechar el IVA de su unidad. En el volante tenemos todos los sellos de todos los servicios del vehículo. Lo que te acredita que el kilometraje es el original, no ha sido adulterado. Trae 43 mil 993 kilómetros. Las vestiduras están impecables, los remates en madera elegantísimos, la combinación hermosa. En fin, un vehículo realmente para destacar el equipamiento. Bueno, pues trae todo el equipamiento, aire acondicionado, pantalla de navegación, el volante de posiciones multifuncionales, sensores de reversa, cámara de reversa, sensores de aproximación. Todo, todo, todo el equipamiento no tiene factura de aseguradora, no es de recuperado de robo, no es de lote de autos. Se factura tu nombre, iba desglosado. Y de verdad, una verdadera hermosura de vehículo, elegancia, confort, desempeño, clase. En este vehículo no pagues lo que vale medio millón de pesos, precio de salida 234 mil pesos, duplicado de llaves, garantía de kilometraje con servicios de agencia. En fin, algo que está de verdad para disfrutarse y para garantizar que tu inversión sería muy buena aquí. Todo en subastas, el lugar de las oportunidades no lo venda, subástalo. Nuestra casa de subastas, avenida central número 209, Colonia 9, Industrial Vallejo. ¿Dónde estamos? Espaldas de lo que es el fraccionamiento Torres Lindavista, muy cerca de los 100 metros. Adelante compañeros, vámonos con nuestro siguiente top 10, el número 4. Adelante Alex. Gracias Luis. Y bueno, ¿qué nos sigue? Estamos en el número 4 y bueno, de este carro, super carro, pasamos a uno más para Ciudad. Es un Ford Fiesta modelo 2016 Alex. Con tan solo 25 mil kilómetros amigo, este vehículo está en un mercado alrededor de 170 mil pesos promedio valor de mercado. Así es, pero espera, nosotros tenemos un precio de salida de 75 mil. Hay que destacar que esta unidad cuenta con dos juegos de llaves y la verdad, como bien lo dices, esta unidad está para estrenarse y jalarla en la ciudad, ¿no? En la ciudad, para andar por la ciudad, por tu calle y presumirla. Un auto muy espacioso, que también puedes acompañarlo con la familia, pero bueno, ya estamos aquí con Luis para detallarlo y que se lo lleven, para que se enamoren amigos. Así es, no lo vendas, subástalo. Muchas gracias compañeros. ¿Cómo ven? Pasando de los de super lujo a los vehículos sedanes clásicos, una buena inversión, sólida, un buen vehículo. Ford Fiesta modelo 2016, 25 mil kilómetros. El vehículo viene directamente de nuestros amigos de Planta Ford. Planta Ford está vendiendo este tipo de vehículos. Lo puedes revisar, dos mil dieciséis, 25 mil kilómetros. En el mercado, ¿cuánto cuestan? 170, 175. Aquí con nosotros, precio de salida, 75 mil pesos. ¿Qué tiene de raro? Oye, pues se robado, factura de aseguradora, fue pérdida total. No señores, el vehículo se factura a tu nombre, iba desglosado, puedes checar todos los antecedentes de factura, toda la precedencia está correcta, toda la procedencia. Transmisión automática, área acondicionado, estéreo FM con CD, trae el sistema SIM, conexión de Bluetooth, bolsas de aire, cuatro puertas, no está repintado. Toda la pintura es original, 25 mil kilómetros, que eso es para un vehículo de estas características. Un muy poco kilometraje, la versión con transmisión automática, con aire acondicionado, retrovisores eléctricos, un excelente espacio de cajuela. Entonces, está para que de verdad vengan y lo aprovechen. Duplicado de llaves, llave original y duplicado, apertura de cajuela control, sus reflejantes, todos sus juegos de lo que son llantas de refacción, gato y llaves, todo para llevárselo. No hay trucos, no hay cosas extrañas, no hay de que no tiene, todo está en orden, señores. Revisenlo, vengan a verlo y si lo pagan ese mismo día, se lo llevan el vehículo. Todo en orden, no lo vendas, subástalo. Próximo viernes 11 de mayo, se encontrará este vehículo con un precio de salida de 75 mil pesos. Vale 170, 175. Aquí, 75 mil pesos, el que pague más se lo lleva, señores. Adelante, compañeros. Vámonos con los últimos tres, que son los que realmente van a ponerle sabor a esto. Muchas gracias, Luis. Y reforzando, amigo, un poco lo que estaba comentando Luis hace unos momentos, contamos con un nuevo programa que se llama No lo vendas, subástalo. Así es, y para que tengan mayor seguridad, orientación en el mercado de su vehículo y una venta rápida. Así es, aparte, les ofrecemos algunos servicios extra, como es Estética Automotriz Completa y también un video especial en nuestra página de YouTube. Publicidad. Publicidad en general, ¿no? Así es. Entonces, amigos, no lo piensen más, contáctenos al 55 44 24 20 20. Y bueno, nos vamos al puesto número 3. Esto ya está calentando. Esto se pone sabroso, hermano. Está poniendo caliente. Estamos en el puesto número 3, es un Mercedes GLA. La versión es Sport, modelo 2018, con tan solo, amigo, 68 kilómetros. Está prácticamente nuevo, hermano. Este vehículo no lo encuentras ni en la agencia, sí. La verdad es que es muy buena calidad. Así es. Un precio comercial de 650 mil. Amigo, aquí en Subasta lo vas a encontrar con un precio de salida de 300 mil pesos. La verdad es que es un súper ofertón para que ustedes que están interesados en adquirir un vehículo de lujo, vengan este próximo viernes 11 de mayo y le regalen tan siquiera el paseo a la mamá, ¿no? Algo, ¿no? Aprovecharlo. Muy bien, así es. Y bueno, vamos a describirlo con Luis, ya estamos ahí en la sala. Así es, no lo vendas, subástalo. Muchas gracias, compañeros. Pues, ¿qué les digo? Ahí difiere un poco de lo que dicen mis compañeros del otro lado del estudio, pero bueno, si es un vehículo que puedes encontrar en la agencia, porque es un vehículo nuevo, de hecho se factura como nuevo, es un vehículo que las mismas características y los estilos de lo que tiene en la agencia, bueno, pues las vas a encontrar contigo. Después de negociaciones y ardos pláticas, nuestros amigos de Mercedes-Benz decidieron y confiaron con nosotros y obtienen un muy buen descuento y un muy buen valor. Vayan, yo los reto a que vayan y pregunten cuánto vale este vehículo nuevo en la agencia. La diferencia es que aquí no se lo van a entregar en una agencia, se lo vamos a entregar nosotros, pero también se lo van a facturar como nuevo, con IVA desglosado. El vehículo, pues está nuevo, no tiene nada, 60 kilómetros, realmente el kilómetro que ha recorrido es de los traslados internos que dentro de la agencia muchas veces hacen, de las pruebas que se les hacen a los vehículos, es la versión GLA 250 CGI Sport. El modelo, ya lo dijimos, 2018, precio de salida 300 mil pesos. Te lo facturo a tu nombre de agencia Mercedes-Benz con IVA desglosado. Garantía a partir de que se te facture todos los beneficios, duplicados de llave, manuales, tapetes, todo lo que engloba una venta de un Mercedes-Benz. Bueno, aquí la vas a tener, con la diferencia de que no vas a pagar, pues el costo del piso de la agencia aquí lo vas a tener en un mejor precio, una muy buena oportunidad, el vehículo tiene sus garantías, tiene sus beneficios fiscales, tienes todo lo que puede tener un vehículo nuevo. Ven, revísalo, cerciórate de que las condiciones que te estoy diciendo están y bueno, te recuerdo, se va a subastar el próximo 11 de mayo con el precio de salida de este vehículo de 300 mil pesos, 300 mil pesos precio de salida de este vehículo, una preciosura, condiciones, combinación, la versión es sport, rines, llantas, todo, todo, todo. Un verdadero bombón. Y ahora sí, agarrémonos porque vámonos con el número 2 y el número 1 de nuestro top 10. Les recuerdo, lote número 65 de la subasta del 11 de mayo. Bueno, pues estamos de regreso y pasamos de un super auto de lujo a un vehículo compacto. Así es. Pero no hay que menospreciarlo porque la verdad, este carro que viene está increíble. El color azul está increíble. Pero bueno, estamos hablando de un Nissan March Advanced modelo 2016 con tan solo 39 mil kilómetros. Así es, 39 mil kilómetros con un precio comercial de 140 mil en el mercado, lo encuentran así. Pero aquí el precio de salida lo vas a encontrar en 60 mil pesos, amigo. Ya no sueñes con tu auto, ya que mejor vengan este 11 de mayo a nuestra gran subasta pública. Y además de disfrutar de un buen viaje con este auto compacto que lo puedes meter a donde sea. Perfecto, pues vamos a checarlo. Ya estamos listos con Luis para detallar este vehículo. Gracias compañeros. Estoy terminando de revisar este vehículo impresionante. Toda la pintura original. Nissan March modelo 2016. Precio en el mercado 140, 145. Precio de salida en la subasta 60 mil pesos. 60 mil pesos por este March Advanced modelo 2016. 39 mil kilómetros. Facturado tu nombre. Iba desglosado. No trae factura aseguradora. No es factura de lote de autos. Todo, todo el rastreo de este vehículo está 100% revisado. No son tapones, son rines de aluminio. La transmisión es manual. Aire acondicionado. Estéreo con Bluetooth. CD completamente eléctrico. Excelentes condiciones generales. Vale mucho la pena. Es nuestro Top Ten número 2. Y el vehículo es el lote número 34. El lote número 34. Lo pueden revisar. Vengan, chequenlo. Controles de audio al volante. El sistema Bluetooth. Donde puedes colgar, descolgar. Para que no te vayan a infraccionar. Por ir hablando por teléfono en tu teléfono. Aquí con datos inalámbricos. Sistema Bluetooth. Factura tu nombre. Iba desglosado. Todo señores. No te arriesgues. No compres problemas aquí con nosotros. Todo está perfectamente bien acreditado. Todo está bien avalado. Si le hace falta algo, te lo decimos. Aquí no hay sorpresas absolutamente de nada. No pagues los 140, 150 mil pesos. Precio de salida 60 mil pesos. Y de verdad, una verdadera, verdadera hermosura. Pintura original. Un color muy bonito. Así que, vénganse. No se lo van a llevar. Un excelente regalo para mamá. Y, pues, vámonos con nuestro número uno. Adelante, compañeros. Gracias, Luis. Y, bueno, llegamos al puesto número uno, señores. Number one. Para mí es el mejor crossover porque estamos hablando del Fiat 500X Trekking Plus modelo 2016, amigo. Tiene unas vestiduras en piel únicas en México. Así es. Acabamos de recalcar que hicimos un video especial de esta unidad. Así es. Por todo el contenido y todas las comodidades que tiene el interior. La verdad es que increíble. Este modelo en el 2016 fue reconocido por una revista italiana llamada Quadro Rute por su innovación y tecnología. Nada más para que... Amigos, pues, entonces, nada más para recalcar. Estamos viendo un Fiat 500X Trekking Plus modelo 2016 con tan solo 6,000 kilómetros. 6,000. Así es. 6,384 kilómetros. Prácticamente nada. Exacto. Y, bueno, el valor comercial en cuanto está. Tiene un precio de 345,000 pesos en el mercado, pero... Aquí en subasta vamos a encontrarlo con un precio de salida de 200,000 pesos, amigo. La verdad es que es muy buen precio para la unidad que es el puesto número uno en la subasta. Estamos viendo el puesto, la mejor unidad que se va subastando este viernes 11 de mayo. Y ya estamos listos. Luis ya está listo para describirnos esta unidad. Venga. Compañeros, completamente coincido en su elección que sea el número uno de nuestro Top Ten. Vamos a hablar con el conocimiento del mercado que nos ha dado la experiencia. Un vehículo 2016 debió de haber recorrido ya por medio por año cerca de 15,000, 20,000 kilómetros. Es decir, este vehículo siendo 2016 debería tener cerca de 40,000, 45,000 kilómetros en un uso normal. Este vehículo trae 6,000 kilómetros. Escucharon bien 6,000 kilómetros. Uno dice, ¿le bajaron el kilometraje? No. Estos vehículos, al igual que cualquier vehículo de planta, deberá cumplir con los requisitos de servicio para conservar su garantía del fabricante. Los servicios se cumplen por dos supuestos. Uno, por kilometraje o por tiempo. Es decir, les indican, es kilometraje cada tanto tiempo o tantos kilómetros recorrido. En el caso de este vehículo, fue por tiempo, se le hizo el servicio a los 5,788 kilómetros. Es decir, el vehículo trae la garantía de planta vigente. Pero, ¿qué más te puedo decir que es interesante? Es la versión 2.4 litros, el tracking plus, que es difícil de conseguir, que es de diferencia de un 500X normal. Bueno, trae las vestiduras de piel, que están preciosas, aparte en un color muy bonito. Los rines son rines 18. El rin es más grande, la llanta es más grande, lo que le da un mejor manejo, un mayor soporte de lo que son el uso rudo en esta ciudad. Trae todo el toldo de cristal, si el camarógrafo me puede ayudar, todo el toldo es de cristal. Trae su quema coco panorámico, trae su duplicado de llaves, trae el servicio hecho en agencia. ¿Y qué creen? De la misma forma, se factura tu nombre, iba desglosado y no trae valor de reserva. ¿Qué quiere decir? Que el que pague más, se lo va a llevar. Equipamiento, pues todo, trae todo el equipamiento. Trae GPS, sistema de navegación, cristales eléctricos, vestiduras de piel, aire acondicionado, bolsas de aire frontales, laterales y laterales tipo cortina, completamente eléctrico. Trae sistema de Bluetooth, trae tres tipos de manejo diferentes. Un manejo Sport, un manejo Comfort y un manejo de Control Tracking para lo que es la ciudad cuando están en sistema de lluvia o el sistema de nieve. La línea es preciosa, el color es precioso, la combinación es preciosa. Y ojo, no se dejen sorprender, es el Tracking Plus, Fiat 500X Tracking Plus. ¿Qué significa? Que trae rines 18, trae vestiduras de piel, trae todo el toldo de cristal. Seis mil kilómetros, facturado tu nombre, iba desglosado, directamente de planta armadora. No trae antecedente de factura de aseguradora o de lote de auto. El vehículo está nuevo y felicidades a mi equipo porque sí, este es el top 10, pero yo creo que no de esta subasta, sino de lo que hemos logrado colocar en lo que va del presente año. Seis mil kilómetros, excelente trato, excelentes condiciones. No lo van a encontrar, se los digo así de sencillo. Es difícil encontrar un vehículo así de conservado y así de comercial. Vengan este próximo 11 de mayo, 11 de la mañana a la subasta, precio de salida 200 mil pesos, sin reserva, el que pague más se vende. Adelante compañeros, gracias. Pues muchas gracias Luis, amigo, acabamos de ver las 10 mejores unidades que se van a estar subastando este viernes 11 de mayo. Pero también hay otra cosa, aún pueden venir a esta subasta pública porque estamos de promoción. Así es amigo, las pueden encontrar las bases en 300 pesos, las bases son los boletos de entrada para poder participar en nuestra subasta. Más de 150 vehículos, de entre los cuales más de 20 unidades Mercedes-Benz, modelos 2017, modelos 2018, bajo kilometraje, no más de 200 kilómetros. Más de 20 grúas F350, Super Duty. Dos lanchas. Dos lanchas acuáticas. Motos acuáticas. Tenemos gran variedad, tenemos aquí de todo para que se vayan a pasear, para que se vayan de viaje, para que le regalen algo a la mamá, de menos el viaje, ¿no? Pero si yo quiero traer mi auto, creo que por ahí hay un programa. No lo vendas, subástalo. No lo vendas, subástalo a todas estas personas que se están preguntando e investigando cuál es el mejor lugar para vender su vehículo. Y pues aquí, qué mejor que nuestra casa de subastas, todo en subastas, amigo. Seguridad. Transparencia. Orientación. Tiempo. Limpieza. Bueno, todos los servicios que podemos destacar. Para mayor información sobre nuestro nuevo programa, no lo vendas, subástalo, te garantizamos la venta de tu unidad en menos de 15 días al valor de mercado. Para mayor información al 5544242020. O bien, también pueden venir aquí a nuestra casa de subastas, estamos ubicados en Avenida Central, número 209, Colonia Nueva Industrial Vallejo. Y bueno, amigos de todo en subastas, en esta ocasión nos encontramos con 20 unidades que vamos a estar subastándose este 11 de mayo. Nos estamos refiriendo en este costado unas F350 Super Duty con grúa extendida, amigo. Así es, modelo 2014. 2014. Todas las 20 unidades modelos 2014. Y bueno, vamos a detallarlas rápidamente. En la parte frontal vemos un Tumaburros, que es muy importante en cuestión de grúas, ya que obviamente tiene que tener la capacidad para que no tenga ningún espacio en frente, ¿no? Exacto, la corrupción sería bastante potente, pues es una grúa, ¿no? Y bueno, del lado costado vamos a contar con los controles de la grúa. De entrada podemos ver la calidad de las llantas, que aunque son modelos 2014, todavía tienen buen estado de vida. Y bueno, vamos a describir lo más importante de las unidades, que es el interior. Vamos a contar, en esta parte de aquí, estamos viendo que tiene los controles de diferentes casos para la parte de arriba, ¿no? Que es el control de... Así es, bueno, cuenta con transmisión manual, dirección hidráulica, capacidad de carga de dos toneladas. Y en la parte de aquí atrás cuenta con dos dolis, que estos sirven para que cuando se llegue con la grúa, en el caso de que tenga freno de mano, estas se bajan manualmente y las ponen en la parte de las llantas de atrás para que funcione correctamente. Y bueno, estamos con nuestro amigo, el operador, para ver la funcionalidad de estas grúas. Esta grúa es marca Yerdán. Marca Yerdán. Y bueno, mientras estamos viendo el funcionamiento de la grúa, vamos a describirla. El sistema hidráulico tiene una capacidad de dos toneladas. El sistema hidráulico tiene capacidad de 4.000 libras retraído y 7.500 libras extendido por arrastre de vehículo. Cabe mencionar que estas unidades tienen la capacidad de arrastrar un vehículo en menos de dos segundos. Ahí tenemos un video especial para que nos visiten en nuestra página de Facebook, todonsubastas.com.mx, para que vean la funcionalidad de estas grúas. Cuenta con un pistón de elevación de pluma por la fuerza de 7.500 libras. Cajones de herramientas, conexión de mangueras hidráulicas de alta resistencia. Como le comentaba, doblis autorrecargable con cuatro ruedas. Torreta LED, como ven, lo acabas de comenzar, amigo, de dos niveles de proyección. Cámara de video trasera y frontal. Muy importante recalcar las cámaras frontales y traseras que están en las torretas, que estas antes se conectaba con el C4. ¿No, amigo? Así es, mi estimado. Y este 11 de mayo las podrá adquirir en nuestra gran subasta pública. Vengan, los invitamos, estamos abiertos todos los días de la semana, lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 a 3 de la tarde. Así es, 11 de mayo es nuestra gran subasta pública, aún puede asistir, estamos de promoción, 300 pesos la base. Y recuerda, no lo vendas, subástalo. ¡Gracias!